hola hola cómo están amigos de camino al mundo emprendemos nuevamente nuevamente después de una breve pausa de 15 minutos nuestra nuestra salida hacia la localidad algo por el estilo esto es entre ratis bone por ratis bona como se llamaba en la antigua roma una localidad germánica en realidad de nombre requensburg pero estamos yendo hacia el sur oeste porque calculamos que en 10 12 días más podríamos estar cruzando hacia suiza derweiss como le llaman acá o switzerland en inglés otters weiss en idioma alemán estamos tratando un poco de corregir zona muy desértica está vamos en dos bicicletas de carga sobre mi compañera que va adelante el teo que va en la carga salud de teo muy bien ahí jajaja por arriba tendría que saludar la manito por el medio creo que se ve la mano un ripio medio traicionero pero logramos sortear el obstáculo me distraje la verdad que esto me sorprendió vamos a ponerlo al revés vamos a poner imágenes del camino así estar un poco más entretenidos y esto es nada la parte rural alemana de la baviera que se llama bayern aquí hablan entre varios dialectos uno de ellos se llama el bayris es como el más difundido y nada hay muchos dialectos alemanes muchos dialectos alemanes esto no pasa tanto en los países de habla hispana pero aquí la separación entre montañas las guerras las luchas tribales y todo esto que acompañó el desarrollo de la humanidad en occidente la edad media hizo que si bien existen comunicaciones o cosas del idioma que son comunes también esa parte por el frío el aislamiento y además que bueno el desarrollo fue bastante bastante independiente así que si vemos un matrimonio a pasar un perro nosotros no tenemos todavía esta noche alojamiento ya veremos qué hacer hay algunos campings por ahí en vista que hemos tenido bueno a veces se nos presentan así esto de navegar en la incertidumbre y no saber bien cómo vamos a poder dormir en la noche no nos ha pasado mucho en general programamos recibimos invitaciones y demás pero nada hay veces que no se presenta así pero siempre puede haber algún camping próximo a lo más santiago de compostela en españa bien a santiago este se reía recién un matrimonio que no lo podía creer bueno son una pareja con un perro se ve que tienen así cara de que de que son compañeros de vida podrían no ser un matrimonio podrían ser dos hermanos también o no no lo sabemos para mí daba pinta de matrimonio de pareja como si vos lo ves a mamá y papá y no nos conocieras dirías ay qué linda pareja mira qué churro ese muchacho ese papá y qué linda esa mamá para mí son novios sí 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 ahora dirías eso no como que no bueno aquí vamos con nuestros chalecos fotoluminiscentes procuramos de esa manera ser visibles al aterrecer llevamos cinco minutos de grabación ahora vamos a mostrar este pequeño pueblo que no tenemos ni idea cómo se llama pero ahí hay un cartel así que si giramos el aparato este lo vamos a poder visualizar esto se llama se llama señoras señores se llama hern sal hern es de caballero y sal no sé salgan los caballeros no a eso me parece que es un invento no tiene nada que ver jalú este nada me están diciendo cosas que no son caballito caballito te gustó ese caballito uno tallado en madera que había lamentablemente de la posición que están no lo pueden ver ateo pero como que no ahí está la manito de teo si la pone un poquito más arriba se la ve a veces sí a veces no no tengo idea lo vamos a ver luego cuando comprobemos comprobemos el vídeo en quizás en una computadora o algo así a ver fijate si hay una iglesia acá quizás paramos está abierta tiene electricidad yo todavía estoy bien tengo dos de estas marquitas no hay nadie aquí meteré para la iglesia si querés no sé hace lo que vos quieras yo lo solo siempre hablo solo a veces tu mamá me escucha a veces no quiere escucharme y está bien mirá este club ahí podríamos parar mira el gatito había un gatito y suelto cuando tenga que subir ponga velocidad ponga lectura yo sin turno al alcanzo ahí hay agua si uno quiere vas a parar por el agua ah ok también no 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Me llevas esto? Y pasame esta. Esta está caliente, la de Teo. Yo la cambiaría. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Papá, ¿pillas que tú te pillas? ¿Lo pillas? Si yo me pillo. No, nada. Si yo a veces me pillo, claro que sí. No, no, estoy hablando de él. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Oh, no, 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 no ¿Lo pillan? ¿Lo pillan? Yo no sé para dónde debería que ir ¿Qué pensás vos? ¿Para qué...? Es igual, no es Kalkheim Es el puendito que está al lado El camping está aquí Ah, ok. A ese camping no lo escribí ni me contestó ese Es el camping ¿Eh? Agüita, los chales Agüita ¿Cómo pude pillarme eso? ¿Lo pillas? ¿Para qué dirección voy, Soles? ¿Para allá? ¿Para allá? Podemos volver a bajar ¿Estás grande? Dale Si nos damos la vuelta Dale Tené amor ¿Cómo sentís la herida? ¿Mejor? ¿Qué? Si sentís la herida, mejor Esperá, mirá, esperá Esperá Papá, mirá ¿Qué? 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 Si tocas con el dedo es peor nunca se toca vos no toques déjalo ahí que la sentís como que está mejor ¿Qué? Bueno, eso está bueno 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 nos olvidamos por un momento de que estábamos grabando así que nos vemos gente gracias por estar aquí en camino al mundo